¿Cómo se clasifica la aceleradoras empresariales de Latinoamérica? Un factor fundamental para que hoy tengamos estas capacidades ha sido el programa Apps.co del Ministerio de Tecnologías y Comunicación. Gracias a la disrupción de este programa, realmente cualificó la actividad de emprendimiento e innovación en Colombia, formando mentores, trayendo nuevas metodologías y sobre todo con una actividad responsable y disciplinada donde nos demostramos que el emprendimiento de oportunidad en Colombia es posible. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.